El concierto del Coro Internacional Love to Sing será este viernes 8 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel... ...con canciones de famosos musicales de Broadway y películas de Hollywood, por ejemplo Chicago, Jersey Boys, Skyfall y Avatar, entre otros temas. El concierto, al precio de 10 euros, será a beneficio de la joven marbellí Sara Almagro Vallejo, que perdió manos y piernas por una enfermedad... ...y dentro de la campaña solidaria de la asociación Somos Tu Hola. El coro Love to Sing fue creado en el año 2017, está formado por miembros de diferentes nacionalidades y tiene su sede en Manilva.